Hola que tal amigos, soy Lefty Pérez y tengo un lugar que definitivamente usted tiene que visitar Joe's Tiki Bar & Sushi, localizado en el 1318 Hollywood Beach Este lugar está espectacular, miremos a ver que bien se pasa en Joe's Tiki Bar & Sushi Roll tape Música Música Todos los miércoles Aquí está pasando algo En Joe's Tiki Bar Y what it is Es salsa Salsa y más salsa Mucha salsa Tenemos a Mix 98.3 Con nosotros Un aplauso para ellos Vuelvo y lo repito Yo y Sticky Bar, esto tenga algo, la salsa vive, el aplauso para la salsa Un servidor de Lefty Pérez con este show que se llama The Lefty Pérez Show Que es un programa que le trae mucha alegría, entretenimiento, entrevistas, video Y hasta un poquito de bochinche, ¿a quién no le gusta el bochinche? Yo creo que hay mucho por ahí Te quiero presentarle a un don caballero que es panameño Este muchacho lleva bastante tiempo ya cosechando triunfos por muchas partes del mundo Él es conocido internacionalmente, él es de Panamá Él es morenito y bonito y le dicen el sabrosico Con ustedes, Willy Panamá Esto se lo dedico a todos los que están aquí para que bailen un poquito de salsa Se llama Conquistando Conquistando Después de años de sacrificio y mucho trabajo De finas y centígrimas sin discriminación No van dos para cambiar mi ambición No van dos para cambiar mi destino Dímelo Puerto Rico arriba Cuba Honduras Guatemala Perú Aina Mara No me puedes parar Fui No me puedes parar Escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien Lo que te digo yo En dragamos y de la salsa aquí llego No me puedes parar No me puedes parar Y me le meto por aquí, me le meto por allá Yo por delante siempre contaré la forma de llegar No me puedes parar No me puedes parar Como decía el chamaco Ramírez Aquí yo planto bandera Y aquí se atreva que me venga y me mueva No me puedes parar Ven pa' acá, botita No me puedes parar No me puedes parar No me puedes parar Eso, Lesslie No me puedes parar Por el día La salsa brana Aquí me vengo Y baila No me puedes parar No me puedes parar Yo represento En cinco metros En cinco metros En la República de No me puedes parar Uy, Orifa All my people that speak English Make some noise Make some noise, baby There you go Because I know you're in the house And we don't forget about you And we got Haitians And we got Americanos And we got everybody here Even the fishers The people that are fishing out in the sea They say, wait a minute We gotta go to Joe's Tiki Bar It stops tonight It's Wednesday night And we're gonna party With the Lefty Fetishow Ahí nomás Estamos directamente Desde Joe's Tiki Bar Con la 98.3 Y presidente presente Dando lo mejor en cerveza Un servidor Lefty Pérez Está a punto de presentar Nuestra próxima artista Una belleza de Venezuela Carolina Conca De hecho, Lefty, Lefty Pérez Venga, de mi país, Venezuela Es que soy canterra Pues soy caribeña Venga Volumito Por la pista, por favor Soy caribeña Soy el calor Soy brisa y palmera Yo soy el calor Yo soy el calor Que les da a mi tierra Soy Venezuela Quiero contactar Con este ritmo A mi que me espera Canto para el mundo Desde el Caribe Soy Venezuela Es que es algo que tropical Con un esloga a disfrutar Pues caigo en mis caderas La playa y mis palmeras Es que el mundo bailará Con un flos bien tenga sabor Acompañando a mi baile Con un buen leguito de rock Parece que tengo Esta linda tierra Es que soy cantera Pues soy caribeña Hoy desde el Caribe Les quiero cantar Pues hoy me resuelva Calor tropical Yo soy tu herencia Tu caribeña Venga el aplauso Para la melodía Con un car de Venezuela Ahora si mi hermano Como esta el aplauso Para la Presidente Vamos el aplauso Y para la pesadeza Presidente A dos por uno Y tu dollar draft Así que aprovecha Porque aquí Todos los días Hay música en vivo Y hoy tenemos Y todos los miércoles Tremendo show Con Lefty Perez Aquí en Joe Sticky Park Así que no se muevan En la 98.3 Ya regresamos Mucho más De Lefty Perez No se muevan Ayer en casa de Kiko Yo me puse a averiguar Lo que hay que hacer Pa' pegar Como artista En Puerto Rico Y esta canción Le dedico A todo el que a mi Me ayude Porque yo traté Y no pude Y eso si Que doloroso Ay Yo no soy Ningún virtuoso De eso No se me acredita Pero yo quiero Pero yo quiero en la islita Ser un artista famoso Ser un artista famoso Ejo, ejo Ser un artista famoso Ejo, ejo Ser un artista famoso Igual más que mi compa Y me dijo Ven y hablaste con Lisette Y a ver si ti te cure Te escribió un buen Lelolay Lelolay Saca de donde no hay Tu foto en el nuevo día En Vea o en Tevejía Y aunque tú no eres buen mozo Resalto lo poderoso Que te ayude Yolandita Si tú quieres en mis citas Ser un artista famoso Ser un artista famoso Ejo, ejo Ser un artista famoso Ejo, ejo Ser un artista famoso Pelotero a la bola Pachiripa Que traigo la bola La bola, la bola Pachiripa Cuidado, caballero Que viene la bola Pachiripa La bola, la bola La bola, la bola Pachiripa Ay, mira, pelotero Que se pare la bola Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Pelotero a la bola Pachiripa Todo le junta junto a la bola Pachiripa Tengo un sobrino Que juega la bola Pachiripa 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 Who would like a CD? Hay CDs aquí Que me trajo Zambrano Zambrano Enterprises Que está junto Juanito Fuente Jr. Junior, Tito, where you at? Right here Tito's in the house Give a nice hand, Tito! ¡Qué muchachos! ¡Qué muchachos! ¡Qué muchachos! ¡Qué muchachos! ¡Qué muchachos! ¡Presidente! No te equivoques Acuérdate que bravo soy yo ¡Gracias! 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 Bueno mis amigos, ¿vieron lo bien que se pasa en Joe's, Ziggy Bar & Sushi? Recuerden visitar miércoles de salsa 1318 Hollywood Beach. Por allá los esperamos.